Afortunadamente recibimos más de 200 personas que estuvieron presentes, de entre ellos más de la mitad eran jóvenes, pero sobre todo algo que nos gustó muchísimo, que eran jóvenes acompañados de sus padres, eran familias las que estaban ahí presentes. Agradecemos mucho a todos ellos y pues sin duda es muestra de que la gente está ansiosa de programas de este tipo, de que la ciudadanía necesita la apertura de espacios donde poder convivir, espacios donde poder expresarse, donde poder manifestarse, pero sobre todo espacios que le permitan recrear con los vecinos, convivir con sus familias, pero sobre todo aprovechar este tipo de espacios para poder llegarles a las personas con un mensaje, un mensaje positivo. En este caso fue la proyección de una película que tiene por nombre Desafío a los Gigantes, donde el mensaje claro de la película es el mantenerte constante para lograr el éxito. Sigue la Colonia 5 de Mayo, vamos a estar presentes el próximo sábado a partir de las 8, por la avenida principal de la Colonia 5 de Mayo, a la altura de la iglesia San José, ahí vamos a estar nosotros, la proyección de la película se llama Una aventura extraordinaria.